¡Hola días! Hoy es lunes y comienza la fuerza del trabajo, la salud del trabajo, la diversión del trabajo y la alegría de trabajar. Conformarse con la alegría de lo ya obtenido es dar un gran paso. Cuando uno tiene algo que cuidar, puede atacar con fuerza todo deseo de pobreza. ¡Buena semana! ¡Gracias!